Y Gaby también, pero espera, 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 ya yo le aviso, tranquilo No, así que Juan no, Juan no, ¿por qué? ¿Qué haces? ¿Estás haciendo fuerza? A ver, papapapapapá Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sebastián Villalobos y tenemos dos invitados muy, muy, pero muy especiales el día de hoy aquí en el canal A los cuales, por favor, pido que recibamos con un fuerte aplauso No, 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 un aplauso más fuerte, algo así, ¿listo? Señores y señores, con ustedes, Juan Ángel Villalobos Y aquí vamos a presentar, Juan ¡Aguien los tres villalobos! ¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás? Bien Bienvenidos, sean todos ustedes, a un nuevo video En el día de hoy me encuentro aquí con el señor Juan y el señor Gabriel Porque resulta, pasa y acontece que el día de ayer decidimos hacer un video que subí a Twitter, Facebook e Instagram En donde les pedíamos a todos ustedes que más o menos nos ayudaran Mientras el menor de los hermanos va a enfrentar sus necesidades de... A continuación, una breve explicación de cómo se originó toda la dinámica de este video ¡Agáchate! Hola, Twitter Hola, Instagram Hola, Facebook Junto a Juan y Gaby hemos decidido hacer un video juntos Cumpliendo la mayor cantidad de retos posibles en un solo video El famosísimo reto de retos Así que lo único que tienen que hacer, o poner un tweet O dejarnos un comentario en Instagram O en Facebook Con el reto que tú quieres que nosotros hagamos Juan y yo vamos a estar leyendo todos sus retos Y los que más nos gusten los vamos a poner en este video Y le vamos a sacar captura a tu comentario Eso es Y ponernos en el video va a ser la forma que vamos a usar para agradecerte Pues por haber participado y ayudarnos a pensar en retos Y ya, creo que es todo ¡Bye! Aquí estamos de vuelta Yo quise que este video desde el principio fuera un poco diferente Un poco raro, un poco... Fuera de lo normal Así que se me ha ocurrido que todos vamos a sufrir un pequeño cambio de imagen Antes de iniciar este video Para iniciar este video con todo Oh my gosh Digamos que estamos a punto de ser mucho más hermanos de lo que ya somos Y si todavía no entienden de qué estoy hablando Veanlo por su cuenta Gaby, ¿estamos listos? ¿Cuál estás listo? ¡Sí! Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento ¡Torran! 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 Y bueno, pues la verdad intentamos que se notara lo máximo Pensamos que se iba a notar muchísimo más el pelo Pero de todas formas, me gusta el nuevo look ¿A dónde no? ¿Me gusta? ¿Sí? ¿Te gusta tu nuevo look? ¿Y a ti? Me gusta Bueno, yo creo que sin más aperturas, freámbulos Empecemos El primer reto es hacer las caras más graciosas Ok Ok, turno de Juan Gaby, mira la cara de Juan Gaby, ponte contento Ponte feliz ¿Otra vez quiere que lo coja a las patas? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Lo agarramos a las patas? ¿Otra vez? La cara más chistosa que puedas Una cara así Y aquí la cara de Gaby ¿Por qué tienes esa cara? Ven, quédate con nosotros sin llorar ¿Por qué vas a llorar? ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Te quieres ir? Y así fue como Gaby Nos abandonó En la mitad del video Ahí va mi cara chistosa Uy, no sé qué cara chistosa hacer Qué difícil es esto Uno, dos y Llegan ustedes abajo Quien gana Mira, dice Reto Creepy Cush Solamente tenemos que hacer Este dice Arroba Villalobos Juan Tiene 7 segundos Para meter el pie en el inodoro Run Uno Uno Dos Tres Cuatro Adiós ¡Dé buena! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Qué asco Párate Por favor, no me digas qué Chichi papá Chichi papá Corra, corre, corre Gaby había harina ¿Quién puso ese reto? Nos vemos por la noche No, no entendí Es el Nos vemos por la noche ¿Ya te sigaste? Sí ¿Seguro? Sí Reto cumplido Bien hecho hermano Eso es Intenten decir la P Sin juntar los labios No, no puedo A ver, dice Hagan un Musicly El tema con el Musicly Es que como lo voy a tener que hacer Con mi teléfono Ustedes solamente van a ver El Making Up O el Behind The Scenes Como quieran decirlo Así que Pues vamos a ponerle a ese Making Up O Behind The Scenes Una música de fondo Y un poco de cámara lenta Para que se vea cool Mientras lo estamos haciendo Si mi novia me deja solo Mis amigos van a buscarme Aprovechan que mi casa está sola Tremenda rumba Hoy voy a pegarme Y quedó hecho chicos Y este fue el resultado Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte un beso Que me llegue Se nos acaba de ocurrir La idea con Juan De publicar el Musicly Ya ahorita Justo ahora Es decir que cuando ustedes Estén viendo este video El Musicly ya está posteado Hace mucho, mucho, mucho tiempo Pero solo ustedes Que están viendo este video Saben que lo posteamos aquí Justo ahora En mi habitación Con Juan Siendo abandonados por Gaby Hace unos minutos Vamos a grabar ¿No? ¿No quieres grabar? Dí adiós entonces Dí chao Decirle a Vivi Que no encuentra a Gaby Oh my God ¿Listo? Se supone que si lo perdimos Tenemos que estar como agitados Como Mamá No, pero espérate Yo la empiezo Y si tú ves que tú Le puedes complementar con algo Lo haces ¿Aló? ¿Aló? Mami, ¿por qué no me contestas? Llevo llamándote un montonón de tiempo Hasta ahora Si tú no me sabías ¿Qué pasó? Ay no, mami No, si verás lo que pasó ¿Qué pasó? No, es que Imagínate que vino el recae Y nos estaba ayudando A grabar una cosa abajo Pues con los niños Para lo del video Y como que las niñas Nos empezaron a pedir fotos En un momento Y yo no encuentro a Gaby Mamá Ay, Dios mío O sea, no me digas eso Por Dios Mami Mira, por favor Cálmate Y búscalo Necesito que te calmes ¿Cómo que no lo encuentras? Sí, mami Estoy con Juan ¿Alguien se lo llevó? No, pero igual Nosotros seguimos acá buscando No, no sabemos ¿Dónde está? Ay, Dios mío O sea, mira Cálmate Cálmate Cálmate, por favor Y Mamá Mami Yo tengo la cabeza llena de pintura ¿Cómo me voy para allá? O sea, ¿qué hago? Mami es una broma Perdón 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 Yo no pensé No pensé que te lo fueras a creer No, o sea En serio Yo dije No, qué p*** hago Tengo la cabeza llena de pintura Perdón, mami Perdón No pude sostenerla mucho tiempo Porque yo te pusiste O sea, peor de lo que pensé Que te ibas a poner Pensamos El otro también Apoyando El otro Ay, sí El otro también hizo show Chao Ustedes no son los dos igualitos No te pongas grabas Le pararon un Oscar A los dos Perdón, mami Perdón Perdón Ojalá, mami También había un papelito ¿No? Un papelito Ni quien ha almozado Tú sabes lo que es Se entiende en este momento Y yo dije No, se perdió Alguien se lo robó Perdón, mami Perdón Bueno, te amo Yo también te amo Bueno, te amo Guau Qué difícil estuvo eso ¿Viste cómo reaccionó? Yo no pensé que fuera a reaccionar así Pensamos Me hubiera dicho Bueno, no pensamos que fuese a reaccionar así Pero guau O sea Se asustó muchísimo Mucho Le dimos una disculpa La verdad que Pues intentamos grabar esto con Gaby Pero me molestó Digamos que es un niño con un temperamento muy fuerte Ya conozco a alguien Más amargado que fue Cuando decías que conoces a alguien Igual te refieres a que cuando te ves a un espejo Te encuentras contigo mismo, ¿verdad? Sí Ya lo sabía Solo que es decir eso Pero de ira De locura ¿De locura? ¿Qué? Locura Este siguiente reto dice Te reto a que Gaby diga O en Facebook Ya que en el video no lo hizo Para ponernos en situación Esta fue la parte en la que Gaby Digamos que no cooperó Otra vez Nos dijo Así que lo único que tienen que hacer O poner un tweet O dejarnos un comentario en Instagram Tú tienes que decir O en Facebook O bueno, no lo digas O en Facebook Con el reto que tú A ver, ahora vamos a ver Si nos puede ayudar a decir O en Facebook Y aquí estamos Entonces Gaby ¿Nos puedes ayudar a una cosa? Tienes que repetir después de mí ¿Listo? Tienes que decir O Di O Gaby Gaby Mira, yo quiero hacerlo realmente A las buenas Solo di O en Facebook No tengo ningún interés En que En obligarte a que lo digas Solo di O en Facebook ¿Cómo crees? O O En Facebook Y vos Eso es Bueno, yo creo que puedo concluir una cosa A las buenas todo se puede, ¿no? Este reto dice Que hagan como si fuera Carpool Karaoke Versión Colombia E imiten cantantes Le pedí a Juan que hiciera una lista De sus canciones favoritas Para poder hacer correctamente El Carpool Karaoke Se supone que yo soy James Corden La club No es el mejor lugar Para encontrar Los amores De la bar Es donde voy Tú me dices Que no es cierto Que te mueres Por mí Si es verdad Que no te gusto No te acerques Así Si el ritmo Te lleva A mover la cabeza Ya empezamos Como es Oye Tengo un plan Yo soy tu rey de rimas Y tú eres mi RK girl Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así Me enamoré de una fan Que rico baile Ella bien sexy Y a ti loco Por tocarlo Seré su Instagram No tendrás nada Y ves bailando reggaetón Y no te importa para nada Lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón Así que tírame un lado Y dime que es la que hay El siguiente reto dice Vístanse con la ropa de Doña Vivi Mi mamá Nos va a matar después de este video Bien pues entonces Es momento de elegir la ropa Juan ¿Nos puedes consagrar por favor El honor de llevarnos Al cuarto de la mamá Como ambos sabemos hacer magia? Con mucho gusto Adiós Adiós Y antes de que ella regrese Me iré de fiesta Atreverse Y ojalá que no se entere Llegó el vuelo Pues bien Ya tenemos la ropa por aquí Ahora es momento de ponernosla Y ahí tenemos los resultados Básicamente así se ve mi mamá Ahí está Por eso nos vestimos así Con su ropa Exacto Soy mi mamá de niña Y ahora se fue la foto de mi mamá Y se fueron los outfits Y eso Entonces ya quedó Que Gaby y Juan Intenten maquillar a Sebas Los amo En este caso solamente Tendría que hacerlo Juan Wow eso ya lo hiciste una vez ¿Verdad? Oye si One Two Listo No quiero abrirlo Espero que hayas mejorado Es decir Ok Si Te vas cuartiza Corre Ok vamos a hacerlo de la siguiente manera Vas a sacar un producto El que sea Y apenas saques el producto Debes buscar la forma de aplicarlo Ok Primero Esto Que ese es correcto No sé cómo correcto Sin dañarlo No le vayas a hacer muy duro Vas a una mujercita hermosa La nueva Selena Gomez ¿Qué? Ella es hermosa Ok ¿Qué es eso? Ah verdad que tú decides Cómo aplicarlo ¿Qué es eso? No sé ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué dice? Porque ahí ¿Qué? En la nariz Seguiste como quieras Esto Ok Sí 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 ¿Lo que quería? Eso tiene un derecho para ser aplicado Si no se lo dañas a la onda Es este Ay cómo sabe ¿Qué haces? No sé Lo que quiera A veces se me lleva la mano Ya listo Gracias por elegir Pero ¿qué es esto? Ah sí Ya sé que es esto ¿Qué es eso? Algo para las cejas ¿Para las cejas? Sí ¿Y por qué me está haciendo en las pestañas Si es para las cejas? Al revés Es para las pestañas No, eso no puede ser para las pestañas Yo creo que es para los ojos Para los párpados Ah ¿Estás seguro que sabes lo que estás haciendo? ¿Verdad? No ¿No? Tú me dijiste ¿Qué? Me dijiste que los párpados ¿No? Pero o sea Cuando pregunto que si sabes lo que estás haciendo Es que lo estás haciendo bien Ah sí Bueno O sea que me quede bien coloreadito ¿No? ¿Qué me lo puedo hacer? Pues sí Parece un nuevo Sí Ah, pues Polvitos Ok Pero ¿Cómo sabe? Uy, loca Loco Ay, cielo, bobita Ay, qué bonita Y el caballí ¿Qué? Estás feliz Ok Estás feliz Te odio Estás feliz A partir de hoy Estás feliz Durante toda mi vida Estás feliz Siempre ¡Te odio! En realidad te amo Y lo sabes Y bueno Espero que les haya gustado Muchisisisisisisisisísimo Este video No olviden darle like Por allí abajo Si les gustó Agregarlo a sus favoritos Eso Suscribirse A yo Y Ale Suscribirse en un botón Que está por allí abajo Pero sin embargo Al final de este video Les voy a dejar otro Para que vayan y se suscriban Y no tengan ninguna excusa ¿Tú sabes que es gratis? Obviamente Gratis Por aquí estará apareciendo La cuenta de Instagram de Juan Para que ustedes vayan y lo sigan Y vean todas las fotos Que él normalmente publica Eres bastante activo ahí, ¿verdad? Sí Sí Y se fue su cuenta de Instagram Y como Gaby no está Imaginemos que él es Gaby Y ahí está apareciendo La cuenta de Instagram de Gaby Que se mueve Si él también se mueve Eso es ¿Se da cuenta? ¿Cómo si es Gaby? ¿Se fue la cuenta de Instagram de Gaby? Se fue Gaby Abajo en la descripción También les voy a dejar Todos los links de mis redes sociales Para que vayan y estén pendientes de ellas El primer link que van a encontrar Va a ser el link de mi Instagram El Instagram de Juan El Instagram de Gaby El Instagram de mi mamá Y el Instagram de mi tía Si ustedes que están viendo esto Del otro lado de la pantalla Van y nos siguen a todos Likean, comentan Y todas esas cosas bonitas Que ustedes hacen normalmente Nosotros vamos a elegir a tres personas Para seguir de manera aleatoria Estas tres personas las vamos a buscar De los likes, los comentarios Y claramente estas tres personas Deben cumplir con los requisitos Además de seguir a estas tres personas En el siguiente video Sebastián Villalobos O sea yo Va a intentar mandarles un saludo De una forma especial Si tú estás en otra red social Como Facebook o Twitter Y estás pensando en este momento Ay Sebastián Pero por qué haces dinámica Solamente con la gente de Instagram Tranquilos Tranquilos Estén pendientes de los siguientes videos Ey porque aquí para todos hay Y ya Creo que eso es todo Para los que no me conocen Mi nombre es Sebastián Villalobos Para los que ya lo conocen Se sigue llamando Sebastián Villalobos Hasta la siguiente semana O antes Si a lo extraordinario Ocurre Hasta la siguiente semana O antes Si a lo extraordinario Ocurre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!